Yo tengo una información que me llegó, que se la dije, ¿les gusta el chisme, no? Se quedaron todos callados. Me llegó extraoficial. ¿La digo, Silvia? No, Silvia dice que no la diga. Que sí. Tengo el video, se lo mostró el padre Negua. Pero esperemos que la hagan oficial. Porque mis buenas fuentes en el Vaticano me han informado que el Papa Francisco firmó la semana pasada la canonización de José Gregorio Hernández. Es un gran regalo para nuestra espiritualidad nacional. Porque José Gregorio nos pertenece a todos. José Gregorio nos toca el corazón a todos. A través de él se manifiesta el poder de Dios. Y de verdad, aunque oficialmente no lo han dicho, tengo el video. Tengo el video. Así que yo lo único que le voy a pedir a ustedes es que me den sus bendiciones. Y que me den un abrazo y nos tomemos una foto. Padre. Amén.